La que se va a comer en el global, la que se va a comer, Cristiano, ¿qué? Ahora cinco y a dormir, ¿eh? Cristiano, ¿cinco qué? No sé si has visto a Cristiano, que ha hecho así. Cristiano, bueno, esa manita, mira lo que ha hecho. La manita esa que le vamos a decir a Dios, nosotros a él. ¡Gracias por ver el video!